Cali en la lengua cuenje, de Ongola o cuen dali kawangue. Cali en la lengua cuenje, de Ongola o cuen dali kawangue. Mamay, mamay, mamay. Mamay, mamay, mamay. Mamay, mamay, mamay. Mamay, mamay, mamay. Ukali en la lengua cuenje, de Ongola o cuenje. Akacetiwa kanyelile. Ukali en la lengua cuenje. Akacetiwa kanyelile. Ukali en la lengua cuenje. Akacetiwa kanyelile. Gracias.